Música Hay tanta mierda que he escuchado Y donde mismo he terminado Ese ritmo me tiene enculado El sonido me tiene atrapado Enemis nos la siguen chupando Los ojitos me siguen tumbando Los corritos se siguen tumbando Y el porrito se sigue rolando Paladero, no se asuste y tampoco se alterde Aquí se hace lo que se puede No se hace lo que se quiere Una base pronto se muerde Una base porque se debe No me nace bromo en las redes Mexicano, no me arremetes Español, pa' todos los trepes Tú saco la rama, tú saca las chepes No busco la fama, yo busco billetes Tener una cama y cuidar de mis jefes Una buena dama y amor de mi gente Que no bate el rap, pa' que puta potente Volando sin capa, loco demente Nadie se escapa, loco detente Si traigo placa, cargo los lentes Fumo en la maca, tú no lo entiendes Madafaka, no lo intentes No traes nada, aunque lo niegues Seres malo si lo perdes Por eso no te prefieren Todos saben lo que quieren Dicen bueno y se refieren a mi Fumando en el street Asando la carne y quemando su clip Si sabes inglés, you know what I mean Keeping it fresh, keeping it real Bien loco, they wanna be Puro bato wannabe Quemando la cannabis Dice quien le pegó pero nunca lo vi Derrol por la ciudad Patinando le queda Pa' consumo lo que mata Y el humo de la planta Lo bueno se me pega Lo malo se resbala Y el tiempo ya no fue La yo le corte las alas Derrol por la ciudad Patinando le queda Pa' consumo lo que mata La yo le corte las alas Con rima que destaca que no tiren placa Ya llegó el moreno que a todos opaca Evadiendo a los contras pinches madafaka Solo los evito y ninguno me ataca Saco el spray y encorto los tachos Ya se la sabe no le meto gacho Rima mexica gradan el gabacho Locos marihua de esos con mostachos Los pancho villas primero Ya se la sabe no le meto gacho Reaccionamos luego averiguamos Después le atoramos Pues no nos rajamos Somos mexicanos Si ponen un muro en corto lo tumbamos También nos escarpamos Y no lo brincamos Hagan como quiera No podrán pararnos Ya somos un chingo Y todos radicamos Terreno 815 Se fuman los gramos de mota Ya se las abrando con mi flota Con madres que intoxican En la chupa te rebotan De lo loco que ando se asustan Cuando me topan El humo flota Y en los ojos se me nota Mi mente sabe y no se equivoca Respeta que pa todos Tu sabes lo que te toca Y si toca toca Dijo la loca Crazy life Si tu la provocas Te amamos weed En la city de la roca Seguimos firmes Con toda la tropa mexicana Firmes de la noche a la mañana Tenemos buena merca No la pasamos bien rana Con toda la bandera Ando representando guana Saludos pa mi click Que catiza la marihuana Ilegales donde sea Ya te la sabes mi pana De tanto flow que cargo El estilo se me derrama El rol por la ciudad Patinando le quedan Pa consumo lo quemas Caño el humo de la planta Lo bueno se me ve Ya lo malo se resbala Y el tiempo ya no fue La yo le corte las alas De rol por la ciudad Patinando le quedan Va con todo lo quemas Caño el humo de la planta Lo bueno se me ve Ya lo malo se resbala Y el tiempo ya no fue La yo le corte las alas De rol por la ciudad Patinando le quedan Patinando le quedan Patinando le quedan Va con todo lo quemas Caño el humo de la planta Lo bueno se me ve Ya lo malo se me va La yo le corte las alas Y el tiempo ya no fue La yo le corte las alas La yo le corte las alas La yo le corte las alas Lo bueno se me về La yo le corte las alas leash Role Gracias.